¡Suscríbete al canal! Yo creo que esto se lo han llevado, ¿eh? ¿Qué acuerdas? Estos llevan 40 minutos por ahí. Esto se han tirado. ¡Ah, no, hombre, que no pasa! Por ahí. A tu coche se le pilla, cariño, ¿eh? Yo creo que lo había llevado, ¿eh? Sin embargo, mira, ¿qué ves? Este pedazo de SEA 124 Stop Edition 2.0 va a ser para uno de vosotros. Así es, y para que esta máquina sea vuestra, lo que deberéis hacer es pujar por ella entrando en entv.es o en ebay.es. Sí, señor. Y esto, todo el dinero que se recaude de este cochazo va a ir a una fundación, la Fundación Varia, que se dedica a ayudar a jóvenes con riesgos de exclusión social. Así es que además de llevarte un carraco que lo flipas, estarás ayudando a gente que lo necesita, ¿no? Te metes en entv.es y ahí tienes todas las normas. Pujar por ella, no lo es pujar. Así que lo disfrutéis y nada, que nos quedamos con muchas ganas. Joder. Bueno, podéis pujar también, ¿eh? Pues chicos, ha llegado el momento de despedirse del coche, así que si queréis decirle algo, darle un besito. No, no llores, que me posiero eso, no llores eso, porque... ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué suave? Esta puta puta moco ya. ¿Se podría llamar? ¿Cómo? Original. ¿Cómo? Kid. ¿Verdad? ¿Qué necesito? Bueno, en TV, bueno, en TV, que muchas gracias por estopizar este coche. Y ya sabéis, pujad por él.